Yo creo que puede ser un buen momento este para abrir el debate, porque tenemos un tiempo yo creo que bastante adecuado para que todo aquel que quiera pueda intervenir. No es que me ha llamado muchísimo la atención, no quería yo intervenir, pero es que no. Bueno, esta frase del trabajo del analista empieza el trabajo de análisis leyendo el periódico, es que no lo entiendo. ¿Cómo es leyendo el periódico y no diciendo, como decía, que tengas un buen día en la oficina? O sea, yo veo un sesgo textual ahí y además no solo un sesgo textual que, bueno, es verdad, tú me vas a decir, porque ya sé que me vas a decir, porque hemos discutido muchas veces, pero me vas a decir que el discurso periodístico circula más y tiene una relevancia social que de buenos días. Pero a mí me parece que también eso quita responsabilidad del analista en sus prácticas, porque claro, yo no escribo noticias del periódico, las leo, pero sí que intervengo aquí y si digo socios, y no digo nunca socios, cuando la mayoría son mujeres, pues estoy construyendo una representación y me estoy... O sea, hablar del periodista me habla de mí, si digo, o los cargos que hacían femenino con toda la carga que hay de sexismo y muchas cosas que estoy quitando responsabilidad y creo que, bueno, que los discursos no son solo escritos los que tenemos que analizar. ¿De acuerdo? Claro, y no solo me he descrito también de la televisión, la única cosa es porque eso es una cosa concreta hoy, que estaba leyendo ayer, entonces estoy diciendo, estoy hablando sobre periodistas políticos y también profesores, también nuestros discursos hay canalizados y no solo me he descrito, sino también he hablado en las aulas, también he hablado en la televisión, obvio, obvio, entonces eso es solamente un ejemplo de un iceberg de otros ejemplos que tenemos que analizar, obvio, entonces eso se nota no solamente aquí en el periódico, sino también en los libros de texto que también estamos analizando desde mucho tiempo, entonces son... La única cosa estoy diciendo es, ¿cuáles son los discursos más importantes? Ese titular de ayer lo leía 300.000 personas, ¿de acuerdo? Por eso estoy diciendo, eso no solamente es un titular de un periodista, un día, no, tiene una influencia masiva en la sociedad. El hecho que en Europa no toda la gente espontáneamente es racista, no la aprende de ese tipo de cosas, por eso, parece, hay como también un tipo de prioridad en nuestras cosas. Yo puedo ir, y lo he hecho también en Amsterdam, a un barrio, como la gente habla sobre inmigrantes en el barrio. Desde los años 80 lo hice también en California. Entonces, podemos ir a un barrio, como la gente habla sobre los inmigrantes, claro, pero la influencia de esa persona, mi vecino turco o mi vecino holandés, que habla sobre ese otro vecino turco, lo hago y lo analice, etc. Pero la influencia de todas esas cosas en la sociedad es totalmente diferente. Entonces, sí, como analiza el discurso, no solamente vamos a escuelas, barrios, etc., para hacer ese tipo de análisis, también para luchar contra esas cosas hay que empezar donde la influencia es lo más importante y eso es, como fue en el título que Ruth Vodak y yo, dimos en nuestro libro sobre racismo en Europa, racism at the top. Hay que empezar at the top, creo yo, para luchar contra esas cosas. Todo el resto, obviamente, no estoy de acuerdo. ¿No mencionaste ni una vez la palabra identidad? ¿Perdón, la palabra? Identidad. Identidad. Porque ella no preguntó. Hablando de grupos, no, quería que podías exponer un poco sobre eso. Identidad de grupo y tu modelo. Sí, pregunto para que se recoja bien la noción de identidad de grupo. Sí, entonces, si yo hablo sobre esa triangulación del discurso, que es, por un lado, la estructura del discurso de la lengua, una cosa, otra cognición, y la tercera cosa, precisamente, lo tenía también, porque, obviamente, después de esta pregunta, lo preparé un poco, pero ahora estamos improvisando. En la dimensión social, estaba precisamente diciendo que el discurso también es fundamental en la reproducción de grupos y sus identidades. Entonces, si hablamos ahora de lo que ocurre en Europa, la identidad que la gente tiene, como holandés o español, etc., country, otras personas con otra identidad. Entonces, una, y por eso también ahora, tal vez más, libro, que también Ana define, otra gente produce libros sobre discursos en identity, y mucho más ahora, es muy popular, yo creo que identidad, otra vez, es una cosa que necesitas, es tres cosas, identidad en el discurso y en la lengua, que también Luisa y mucha otra gente están analizando. Dos, identidad, que ocurre aquí, porque identidad tiene que ver con identificación, tiene que ver con la idea que tú eres miembro de tal y tal, grupo, comunidad, etc., hablando sobre racismo y antiracismo, obviamente, en cuestión de identidad, pero identidad también es identidad de grupos, entonces, a nivel social. Entonces, otra vez, también para analizar identidad, necesitamos esas tres dimensiones de discurso de identidad, identidad como coagulación social, identidad también como construcción sociopolítica. Por ejemplo, de grupos que tienen una mayoría en el Parlamento para bloquear inmigración, obviamente, son formas sociopolíticas de identidad. Mi concepción de identidad es precisamente otra vez relacionada a esas cosas. Por ejemplo, si tú lees ese libro de Ana Belfina y otros más que dicen, no, identidad no existe. Identidad es una cosa que construye cada contexto diferente. No hay una cosa fija de identidad. Me parece una teoría falsa, porque obviamente no se construye solamente. En este momento que soy profesor es una cosa que yo tengo también como una construcción mental que estoy reproduciendo cada día. La identidad, por un lado, es una estructura sociocognitiva que la gente tiene, y la manera de usarlo, entonces, en términos de popular, performing. El uso de la identidad, eso sí es variable. Igual como la estructura de la lengua, todo el mundo ya lo tiene, y cada día está usando en un contexto cada día diferente. La identidad igual, tenemos una identidad como estructura sociocognitiva, que estamos construyendo toda nuestra vida, o nuestra identidad como profesores, etc., por un lado. Pero la cosa interesante es también el uso de la identidad en nuestros discursos coordinados. Allá es variable, allá no es fijo, pero es uso o aplicación de la identidad. Entonces, mi teoría, otra vez, es triangular, multidisciplinar, y no limitada a solamente una cosa. Entonces, identidad no es solamente una cosa que no existe, que simplemente solamente es performance. No, lengua tampoco es solamente performance, es también conocimiento. Buenos días. Decía simplemente que planteo dos o tres cuestiones que he ido anotando a medida que iba al fondo de la conferencia. Primero decir que me hago en el intercambio este de ideas. Primero decir que me ha encantado y que me he sentido reflejado o identificado en muchas de las afirmaciones, por no decir el 100% de las afirmaciones que hacía. Primero, como sugerencia, puede ser la ruptura de la frase como unidad privilegiada de análisis la que hace que se pase en los años 60 a romper esos límites y hablar de análisis de discurso desde muchas perspectivas. No sé si es una... Después, yo, la verdad es que, desde el punto de vista pedagógico, yo sí creo que podemos hacer muchas cosas. Yo, en clase, cuando hablas y les hablas a los alumnos de estructura de la frase, etc., se medio aburren un poco, pero cuando empezamos a hablar ya de análisis del discurso ya todos se despiertan un poco porque ven que tiene relación con los periódicos, con su vida, de manera que creo que sí se pueden hacer cosas. La segunda cuestión o la segunda reflexión que hacía es que eso rompe un poco los límites entre muchas cosas. Yo leo Leikov, leo Bourdieu, leo Roland Barthes y me identifico como lingüista en muchas de las cosas que dicen cuando Bourdieu habla de Parle-Vutier o cuando leo Castells o esta gente. La segunda de las cuestiones que sugería es hasta qué punto esto tiene relación con la psicolingüística de Gustave Guillaume y esta gente de los años 20, 30, 40, donde los procesos mentales construyen esquemas lingüísticos. No sé si tiene relación directa o no. Y después, en cosas de análisis de periódicos que trabajaba algo, yo me siento muy pesimista porque al final los periódicos están sujetos a las ventas de números, es decir, a números económicos. Y al final el fundamento común, y vuelvo un poco a esto, crea una ideología, o hay una ideología dominante que es la que hace que se venda más periódicos. Y por tanto puede que todo vaya en esa misma dirección, en la dirección de que estos titulares son los que hacen que se vendan más periódicos porque son más patéticos en el sentido del Pazos. Bueno, son reflexiones que iba anotando a medida que a medida que iba avanzando, pero termino como empezaba, me ha encantado. Sobre la primera cosa no tengo mucho que decir porque simplemente no sé bastante y prefiero no hablar, siguiendo Wittgenstein, de que no sé nada. Pero entonces, la última observación que es la motivación socioeconómica de este tipo de titulares es cierto, pero también como muestra la variación de periódicos, tú también puedes vender periódicos con otro tipo de titulares. Por ejemplo, buscar la culpa de la crisis, ¿dónde está? Y no solamente poder, yo creo, si tú quieres hacer populismo, haz un populismo bueno. Entonces, eso creo también, si tú quieres, va a culpar cada día a los banqueros, por ejemplo. Bueno, es un poco superficial, pero si tú publicas cada día, y no solamente, ¿cuántos con los numeritos aquí? Tipo con number game. ¿Cuántos inmigrantes ahora vienen? No, entonces mira cada día en el periódico y lea el periódico láser. Habla sobre formas de corrupción, etcétera. Lo hace. Pero entonces, si tú quieres hacer números, hay muchos números también en las noticias socioeconómicas para dónde va todo ese dinero que la gente pobre ahora no tiene. ¿Dónde va el dinero de los trabajadores que no tienen? Yo creo que tú puedes hacer un periodismo de investigación muy populista, mucho más cerca de lo que estamos observando. Esa es la única consecuencia sobre ese punto de la venta. Es siempre un argumento de los periodistas. No podemos hablar sobre ese tema porque eso no se ofende. Eso es bullshit. Me ha gustado mucho lo que ha dicho usted acerca de esta reflexión ética que hacemos actualmente. Yo específicamente miro el tema de la metáfora, los modelos mentales que usamos precisamente en los medios financieros. Entonces, yo la dificultad que veo es que se contrapone, por una parte, la libertad de expresión del periodista. En mi país yo creo que tenemos diferentes expectativas en cuanto al periodista. ¿Cuál es tu país? Estados Unidos. Ah, doctor. Pero por otra parte, desde el periodismo se publica, tenemos valores en común, transparency, accuracy, etcétera. Entonces, es un debate a veces difícil de entrar. Yo creo que yo lo que propongo es calificar un uso de la metáfora cognitivo desde la calidad ética. Es decir, reconocer diferentes calidades éticas a base de... Nosotros lo llevamos los tres E's, la eficacia, la eficiencia y, desde luego, la ética. ¿Lo ve factible desde el análisis discursivo? Bueno, mira, yo no estoy diciendo que hay que prohibir esas metáforas en el periódico. También no solamente en Estados Unidos, aquí también libertad de... Entonces, hay también partidos políticos, lo dicen, y otros tres P que lo dicen cada... Pero nosotros también tenemos una forma... También tenemos libertad de expresión y libertad de resistencia, libertad de criticar y de denunciar. Esa es una cosa. Pero como cualquier tipo de poder, no solamente político, tiene una limitación, yo creo que también, a pesar de la libertad de la prensa, también tenemos que reconocer que la prensa tiene poder. Y cada poder, también en Estados Unidos, como se llama, equilibrio de los poderes, también la prensa necesita también limitaciones, lo que ellos pueden decir o no. Entonces, yo creo que también ocurre. Por ejemplo, en Holanda, tú no puedes simplemente decir tal y tal cosa negativa sobre judíos en la prensa, teóricamente vas a la cárcel. Si tú estás abusando del poder de tener 300 mil o más millones de lectores, obviamente tú no puedes decir cualquier cosa. Como siempre Alejandro dice, no puedes decir fuego en un teatro lleno. ¿De acuerdo? El periódico lo hace cada día. Entonces, yo creo que toda la libertad de la prensa también es una cosa que, por lo menos con un tipo de autocontrol, que tú dices, oye, ustedes están haciendo tal y tal consecuencia que podemos comprobar. Ustedes tienen que hacer lo que están diciendo. Entonces, yo creo que con todo el reconocimiento de la libertad de la prensa, cada poder de la sociedad, de los políticos, de los periodistas, de los profesores, tiene que tener un límite. Y ese límite también hay que formular. Esa es forma de ética aplicada, que los políticos también, sin limitar la libertad, también tú tienes que hacer libertad también. Libertad total es también poder total. Porque alguien tiene que limitar tu libertad a hacer cualquier cosa que tú quieras hacer. Los periodistas también. Por eso yo tengo problemas con esos titulares. Y por eso también yo creo que hay una ética del periodismo, que es una ideótica que también hay que enseñar en las escuelas de periodismo. Bueno, nada más. Bueno, con respecto a este pequeño intercambio entre Luisa, acabo de escuchar un comentario que hizo un niño de 14 o 15 años de un instituto en una entrevista. Yo no le hice la entrevista, pero bueno. Me parece que puede ilustrar la conexión entre los discursos mediáticos y los discursos personales. Porque este hombre, desde el niño, comentó, no me importan los inmigrantes, pero me importan los inmigrantes que vienen de manera violenta. Y para ilustrar que sería una manera violenta, era pues entrar por debajo de un camión. Y me pregunto, ¿cuáles son los discursos mediáticos que pueden convertir esta idea de violenta en cosas como entrar por debajo de un camión? No, es un comentario, pero me parece que a mí me gustaría haber seguido un poco más este intercambio porque me parece súper interesante cómo se pueden relacionar los discursos públicos o populares, orales, con los discursos escritos y mediáticos. No más comentario que en el sentido de las cosas que estamos comentando, que si hablamos sobre análisis crítico y su base ética, y eso también hay que enseñar en las escuelas de periodismo, que construir esas historias de las noticias, obviamente, hay que hacer mucho, mucho más que hasta ahora lo que estamos haciendo de una manera puramente técnica. Entonces, no solamente técnica, sino también cuál es la estructura, las noticias de muchas perspectivas, cómo contar buenas esas cosas, que no solamente, porque tradicionalmente se hace así, pero otra vez, como la triangulación que siempre estoy defendiendo ahora cada vez más, que cuál es el efecto sobre la mente de las personas, no solamente la historia, que el titular en sí no es importante, es inocente. Es el efecto que tiene sobre la manera de pensar las personas, cómo la gente construye lo que ocurre ahora en España con la inmigración, su modelo mental del evento y del proceso de inmigración. Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver, y esas cogniciones sociales son la base de sus actos futuros contra inmigrantes. Por ejemplo, lo que van a votar. Por eso la tercera dimensión es otra vez la dimensión social y política. Por eso, esos metógrafos en sí son inocentes, si no hay las otras dimensiones que vienen. Y eso creo que no se enseña en la escuela de periodismo. Gracias. 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 Gracias.